Son casi las 5 de la tarde de hoy. Casi las 5 de la tarde de hoy. Y estamos en el día de viernes. Y se nos está anunciando que nos están impugnando una mesa de Viedma. Cuando las urnas están acá y los escrutinos están acá. ¿En qué cabeza cabe? Tenía que esperar la que venga la de año 5, yo. No está, la tenés ahí la de año 5. Bueno, llegó hace un rato la de año 5. Pero ¿cuál es la urna impugnada? No. No, 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 no. No, allá no quieren decir cuál es la impugnada. Yo lo que digo es que si hay una impugnación, ¿cuál es la impugnación? ¿Dónde está la impugnación? Es que no se lo dicen a nuestro compañero. La misma impugnación. Acá no, en Bolsón no es impugnación lo que tengo datos. No, yo no tengo datos. Pero ¿y por qué lo dicen en Viedma, José? Pero ¿quién lo dice? Bueno, de acá salió alguna información diciendo que impugnen una mesa en el Bolsón. Yo hablé con la gente de Viedma preguntando si había una mesa impugnada en Bolsón. Yo dije que no. La comunicación inclusive en el Río Negro dice que hay una urna impugnada en la localidad del Bolsón. Vos fijate, de vuelta te vuelvo a mostrar el acta, cómo está firmada, porque no tiene ninguna aclaración. O sea que el acta que está acá firmada no tiene absolutamente ninguna aclaración, ni de quiénes son los presidentes, ni de quiénes son los fiscales de esta mesa. Y acá adentro, como bien lo muestra la cinta que tenemos acá, nos pueden haber fajado otra cinta y habernos metido otra acta con diferente firma. Y no acá, yo no te estoy diciendo acá. Esto llega a Viedma, a la Junta Electoral, que es oficialista, y nos truchan el acta. ¿Y a quién le vamos a quejar si no tenemos aclaración de firma? ¿Cómo hacemos nosotros para reclamar? Pero vos tenés la firma ahí, tenés la firma ahí. No, pero no... Ustedes truchan qué, no van a que... Bueno, como digamos que mesa hay muchas irregularidades, hay sumas que nos cierran. vuelvan a hacerla con una calculadora por la duda, por si nos equivocamos nosotros pero hay números que nos cierran bueno, esta es la situación a las 17 horas aquí en la UPCN no puede salir una urna si no está firmada no puede, no puede la elección gremial, general de la que se te ocurra las urnas van firmadas por el presidente de Mesa y sus fiscales y van firmas cruzadas esa urna no tiene ni una sola a ver, aparte en cada urna viene un instructivo para los fiscales o sea, ¿quién leyó el instructivo de los fiscales? eso no estaba así, Lula bueno, bueno acá está abierta y ahí está abierta por eso, está cortada está cerrada eso estaba cortado hoy eso estaba cortado hoy lo que yo te dije estaba cortado hoy demos la vuelta, porque estamos filmando para llevar un poquito de claridad ahí queda dentro de la tapa o sea, alguien la abrió si, mirá a Mesa hoy cuando yo Mari le sacó fotos yo lo puse así usted sostiene entonces que esa cinta por lo menos fue cortada esta cinta está cortada acá, o sea acá se cortó, sí está tirada ahí pero bueno, estaba pegada ayer vino pencada como el resto pegada como el resto aparte la cantidad de votos están adentro y el acta tiene que coincidir con lo que está adentro correcto bueno gracias gracias Gracias.